Continuamos aquí en Ecomedios con este programa que se llama Noticias Industriales. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Manuel Rodríguez, que es Coordinador de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Casará, porque había un desarrollo en el CONICET con participación de la Universidad de San Martín, que estaban desarrollando una vacuna del COVID y esta vacuna del COVID necesitaba llegar a un proceso de desarrollo industrial y ahí aparece el proyecto de Laboratorios Casará y parte del equipo de Juan Manuel, que empiezan a trabajar en conjunto. Bueno, yo les voy a contar hasta dónde llegamos el año pasado, que fue que estaban en la etapa 2 y en este año tengo entendido que ya arrancaron la etapa 3 y para mí es un gusto tenerlo a Juan Manuel porque además es muy didáctico para explicarnos estas cosas que son a veces medio complejas, así que es un gusto tenerte Juan Manuel, ¿cómo te va? Mucho gusto Martín, estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Y bueno, sí, seguimos por suerte avanzando con el desarrollo de esta vacuna que ha hecho que muchas instituciones y profesionales y distintos grupos estén participando para poder avanzar e ir completando las etapas, en este caso de estudios clínicos y acercándonos mucho a poder tener el registro farmacéutico para que luego se pueda comercializar. Esta vacuna es un desarrollo 100% argentino. Así es, es un co-desarrollo que inició el grupo de investigación de la Universidad de San Martín a cargo de Juliana Casataro. Ellos durante el primer año de la pandemia estuvieron, digamos, probando distintos tipos de antígenos para ver cuál antígeno podía ser más inmunogénico. Los antígenos son partes de la agenda infecciosa, en este caso el virus de SARS-CoV-2, que pueden generar una respuesta inmune. Entonces, ellos inicialmente probaron con sus herramientas, probaron distintos tipos de antígenos, distintas partes del virus, en modelos animales. Y bueno, una vez que pudieron avanzar, que pudieron poner a punto distintas metodologías inmunológicas para cuantificar la respuesta y demás, comenzaron a buscar un grupo dentro de la industria que pudiese continuar su desarrollo. Y ahí, bueno, contactaron a distintas compañías nacionales y una de ellas fue el Laboratorio Pablo Casará y la Fundación Pablo Casará. Y ahí conocimos el proyecto y empezamos a trabajar juntos. Y bueno, hubo muchas cosas que hacer y adaptar, porque nosotros teníamos ya una plataforma de trabajo para generar proteínas recombinantes. Y bueno, construimos nuestra propia plataforma con una decisión en conjunto de qué antígeno utilizar. Así comenzó el proyecto. Esto, lo que me contás es el proyecto en general. Ahora, me gustaría que me cuente, Juan Manuel, cómo trabajaron ustedes con la universidad y también con los investigadores para poner, porque lo que ustedes están haciendo ahora con esta tercera etapa del proyecto y los análisis clínicos es casi empezar a poner en la línea de producción la vacuna. Y eso no es una tarea fácil. Me imagino que ustedes, el laboratorio, ha tenido que invertir, o vos me dirás, cómo han readaptado toda su planta para que esto en algún momento empiece a producir esta vacuna. Bueno, sí, por supuesto. Hubo muchísima inversión y también se utilizó una capacidad ya instalada que existía en el laboratorio. Cuando uno piensa en una vacuna, tal vez imagina que es llenar un contenido en un frasco, por ejemplo. Esa es una parte, es la parte final. Pero nosotros aquí hicimos el desarrollo de todos los componentes que van dentro y que generan esa vacuna. Son muchos pasos los que hay que hacer. Para producir una proteína recombinante hay que primero tener una construcción genética, que es donde está la información, es el ácido nucleico donde está la información contenida que indica qué proteína se va a hacer. Ese ácido nucleico hay que incorporarlo adentro del genoma de una célula, en este caso, que con su sistema de síntesis de proteína, que tiene propio de la célula, va a generar la proteína. Esa proteína se exporta al medio extracelular, va a, digamos, al lugar donde está el medio de cultivo. Desde ese medio de cultivo enriquecido en la proteína de interés, nosotros partimos para hacer una purificación. Eso se conoce como, la primera parte, como proceso de astring, que es, digamos, el crecimiento de esa célula y la producción de la proteína y la exportación de la proteína al medio celular, al medio de cultivo, perdón. Luego comienza el proceso de downstream, que es la purificación de la proteína. Una vez que tenemos la proteína pura, hay que hacer una formulación con distintos excipientes que hacen que la proteína se mantenga de manera estable, en una condición controlada. Posteriormente, hay que combinar esa proteína, que es el antígeno, con otro componente que se conoce como adyuvante, que en nuestro caso es una molécula muy conocida, es un gel de hidróxido de aluminio que se utiliza desde hace muchísimo tiempo en la elaboración de vacunas. La proteína queda unida a esta molécula, se absorbe a la superficie del hidróxido de aluminio, y eso hace que las células del sistema inmune la vean de una mejor manera y puedan contactarla y tener una reacción inmunológica contra esta proteína, cuando obviamente uno es vacunado. Después de tener todo eso, viene la parte que generalmente la gente se imagina, que es el llenado de los frasquitos o las ampollas, los frascos de ampolla, que pueden ser en unidosis o en multidosis. Bueno, todo eso implica distintos tipos de equipamiento. Porque además hay que, disculpame Juan Manuel, y además hay que hacerlo con mucho volumen, es decir, este proceso tiene que tener mucho volumen porque hay que hacer muchas dosis. Hay que hacer muchas dosis, y para eso nosotros también tengo que entrar en un terreno un poco más técnico, pero nosotros veníamos trabajando desde el año 2009 para generar que estas células, que son las células productoras de las proteínas recombinantes, tengan una capacidad mayor de producir. Lo que se genera es un clon, es un clon de alta productividad. Y para eso nosotros habíamos utilizado algunas herramientas que estaban disponibles, porque cuando uno introduce un gen en el genoma de una célula, en general hay un proceso de selección por el cual las células que más se replican son aquellas que de alguna manera bloquean la producción de esa proteína, bloquean la expresión del gen de interés, porque eso les hace consumir menos energía. Y eso es, digamos, existen distintos mecanismos por los cuales la expresión génica se regula, y en muchas células la expresión del gen de interés se apaga. No tengo más la producción de la proteína que yo necesito. Entonces, eso hace que sea muy difícil encontrar buenos clones productores. Y lo que nosotros teníamos ya desarrollado, desde el año 2009, es un sistema que evita ese silenciamiento de los genes. Entonces, cuando nosotros introducimos el material genético en estas células y generamos la producción del antígeno, en este caso, lo logramos con una alta eficiencia y con clones que tienen alta productividad. Y eso acorta los tiempos, y esa tecnología es la que nos permitió ir haciendo distintos antígenos. Nosotros empezamos con la variante ancestral, la que apareció en Wuhan, y enseguida empezamos a trabajar con la variante que apareció aquí, en la región, en Manaus. Y posteriormente hicimos la variante Delta, y ahora, últimamente, trabajamos con las variantes Omicron, los distintos tipos de variantes Omicron que aparecieron. Eso no podría haber ocurrido si nosotros no disponíamos de antemano de esta tecnología ya desarrollada y probada. Esta tecnología nosotros ya la aplicamos en productos que comercializa desde hace mucho tiempo el laboratorio Cazará, como la eritropoyetina, que es otra proteína que se utiliza, por ejemplo, en pacientes dializados que tienen problemas en sus riñones y no producen esta hormona, la eritropoyetina, y, bueno, el laboratorio comercializa ese producto también. Bien. Así que eso fue algo que teníamos, que disponíamos, que lo pusimos, digamos, a disposición de este desarrollo, y por suerte, bueno, pudimos avanzar. Eso, respondiendo a tu pregunta, es lo que nos permite tener una alta productividad y sin utilizar volúmenes muy, muy grandes de producción, digamos, de fermentadores o reactores, podemos obtener grandes cantidades de antígenos. Bien. Después está toda la otra etapa, el llenado, que eso también es un desafío porque hay que hacer, digamos, una cantidad de dosis muy importante y el laboratorio tiene una capacidad. Ahora, en esa etapa, la industria nacional tiene lugares, otros lugares, además del laboratorio, donde se puede, y es más fácil transferir esa etapa del proceso y se puede, digamos, tener una alta capacidad de producción con otras instalaciones, además del laboratorio propio. Te voy a hacer algunas preguntas así, muy puntuales, porque son temas como que, para ir cerrando este tema, que desde el año pasado a mí me viene apasionando. ¿Por qué? Porque la misma tecnología que está usando cualquier laboratorio del mundo con personas científicos argentinos se pudo, y con empresas argentinas, laboratorios argentinos, se pudo hacer aquí. A ver, físicamente, ¿a dónde lo están produciendo ustedes a esta vacuna? El laboratorio tiene varias plantas. La planta de biológicos está en el barrio de Mataderos. Yo estoy aquí, en este momento, en la planta, está ubicada en la calle Saladillo. Bien. En Capital Federal. Y la parte del llenado, que es, digamos, el fill and finish que se conoce, eso está también en otro sector más cercano a Liniers, en otra planta, también en Capital Federal. Bien. ¿Y cuántas personas han trabajado en tu equipo para adaptar el proyecto que venía de la universidad y del CONICET a este proceso industrial que había que empezar? Y cuánto, también te pregunto, ¿cuánto es la cantidad de personal que está en todo el proceso? Desde el momento que ustedes hacen la vacuna hasta que se llenan, se hacen el proceso de llenado y de empaquetado. Bueno, el grupo de investigación y desarrollo de biofármacos, que es el que coordino yo, es de aproximadamente 25 personas. Hay, digamos, gran proporción de profesionales o estudiantes avanzados, doctores, hay biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, biotecnólogos. Pero mi grupo es el que inicia todos los proyectos porque, digamos, inician por la parte, por la etapa del desarrollo. Claro. Luego, todo lo que nosotros hacemos lo transferimos a las áreas productivas. En el área de producción de biológicos hay más o menos otro tanto de personas, otras 20 y pico de personas. Y después hay una parte que es el control de calidad tanto de la elaboración del antígeno como de la elaboración de la vacuna en sí misma. Es otro grupo donde se transfieren todas las metodologías analíticas que es el área de control de calidad de biológicos que también son más o menos unas, un poco menos de 20 personas. Después hay otro grupo que hace el control de calidad de todas las materias primas, todos los elementos que se necesitan. Cada uno de esos elementos es controlado y ahí es otro grupo que es el control de calidad de materias primas que también son otras 20 y pico de personas. Después hay un grupo de desarrollo farmacéutico que es el que pone en planta la parte del llenado y demás que también es otro grupo de 20 y pico de personas así que ahí ya más o menos intervinieron prácticamente 100 personas en en todo el proceso en el laboratorio únicamente. Y después está el área de aseguramiento de calidad de biológicos que son 5 personas el área de validaciones de procesos que son otro tanto así que bueno nuestro laboratorio ya digamos involucró más de 100 personas seguramente en todo este proyecto. Y hay que recordar Juan Manuel que ustedes cuando en todo el proceso de industrialización hay que tener mucha inversión en laboratorio porque esto más allá de la línea de producción esto se hace también con atmósfera controlada es decir hay que estar con niveles de temperatura de humedad constante ¿por qué? porque el producto lo requiere es decir esto es más allá del valor humano de la inversión de la empresa de los componentes que hay que tener en cuenta en el costo de tener una atmósfera controlada bueno todo eso tiene su costo que después uno lo puede recuperar en el producto final pero lo cierto es que ustedes vienen trabajando desde hace muchísimos años y que la inversión gran parte ha sido de la empresa y otra gran parte ha sido a través de la universidad y del CONICET así es y el laboratorio ya tiene en unos días se está terminando un lote de antígenos que nos va a permitir tener un stock como para elaborar cuatro millones de dosis de vacuna bivalente la etapa clínica que estamos usando actualmente ya estamos en la etapa final en la fase 3 hicimos la fase 1 la fase 2 ya está terminada y en breve se van a presentar los resultados seguramente no puedo decir demasiado porque todavía no están en conocimiento de la autoridad regulatoria pero sí les puedo anticipar que van en el mismo sentido que los de la fase 1 son buenos resultados en todo sentido tanto en la parte de inmunogenicidad como en la parte de seguridad que eso es muy importante y ahora estamos en búsqueda de 1800 voluntarios más eso quería quería pedirte claro que sí de difundir esto porque nos faltan ese reclutamiento de más o menos 1800 voluntarios para poder terminar esta etapa se van a probar tres tipos de vacunas distintas la variante gamma la vacuna con la variante gamma que fue la original una vacuna con variante omicron B5 B4 5 que es una de las últimas que estuvo que digamos que se ha propagado y una vacuna bivalente que tiene los dos antígenos que es igual a las últimas vacunas de Pfizer y de Moderna en cuanto al tipo de antígeno nuestra vacuna obviamente es a proteína recombinante no es de ARN mensajero ni es de virus adenovirus o otro agente de ese tipo digamos es una vacuna que tiene una proteína como antígeno altamente purificada y un adyugante muy conocido así que sí después está todo el otro grupo de personas que son las personas los investigadores principales de cada sitio donde se está reclutando al personal y vacunando el personal de la de la CRO el personal que trabajó en la parte de toxicidad en animales que es el grupo del litoral así que bueno están interviniendo muchas personas y por suerte se ha generado una red que seguramente no va a terminar con este producto esperemos que pueda seguir en contacto y que se puedan seguir desarrollando otros productos que sean necesarios para nuestro país y para la región lo celebramos muchísimo principalmente porque más allá de científicos la industria nacional uno se da cuenta de que efectivamente está a la altura de las circunstancias para desarrollar una vacuna desde cero te comprometo Juan Manuel para que nos sigas contando cómo va el proyecto también te comprometo a que me digas la gente que quiera ser voluntaria dónde se puede conectar me lo podés decir pero después si me querés escribir para yo publicarlo porque sería importante que la gente conozca dónde se pueda notar si hay un sitio que es muy simple arvac.com.ar bien allí van a poder ver al final de esa primera pantalla digamos un formulario un link a un formulario donde se pueden registrar la condición es que no hayan recibido más de un refuerzo esa es la condición para para esta etapa y después bueno tienen que ser mayores de 18 años perfecto pero digamos registrándose en ese formulario después la gente encargada de los distintos sitios se contacta y bueno si se cumplen los requisitos pueden participar ser parte de este desarrollo y esperemos posible vacuna disponible antes de fin de año para la población perfecto Juan Manuel muchas gracias seguimos en contacto gracias por este tiempo y felicitaciones nuevamente por el trabajo ya realizado gracias a ustedes Juan Manuel Rodríguez coordinador de I más D de laboratorio Pablo Casará están en la tercera fase de la vacuna argentina del COVID un hito bueno después de lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia bueno Argentina ya puede contar seguramente antes de fin de año con su propia vacuna hacemos una brevísima que sea sea